El amigo hondureño que está en el Departamento de Estado denunció en los tiempos anteriores que se perdían 3.500 millones de dólares por año, por año, ¿verdad? 3.500 millones de dólares, más de 80.000 millones de lempiras al año, robados. Bueno, hombre, 100 millones en una consulta popular no tiene parangón. Así es que aquí no es cuestión de dinero, de recursos, sino de voluntad de hacer los cambios fundamentales que necesita el país. Mire, necesitamos un país democrático, participativo, justo, que la riqueza se democratice en el país, que la educación continúe siendo gratuita, que no haya analfabetismo, que no haya extrema pobreza, que los recursos naturales sean para todos y no para élites privilegiadas. Todo eso lo necesitamos, si lo que nos quieren son precisamente los que han manejado el país a su antojo por 200 años consecutivos. Cuando el golpe de Estado, dijeron esa clase política de ese momento, que reconocían que había poca consulta popular al pueblo. Y entonces reformaron la Constitución, introdujeron la figura del plebiscito y el referéndum. Pero han pasado cerca de 15 años y nunca hicieron consulta ni plebiscito, esa élite del pasado. Ahora que la compañera Xiomara Castro retoma el tema de importancia como la consulta popular, ya es que están en contra de la consulta popular. Y lo van a estar, porque esas élites y esos gobiernos nunca han estado con el pueblo. Todos reconocemos que el poder está en el pueblo y que el pueblo es el único soberano. Entonces, ese pueblo soberano tiene el legítimo derecho de pronunciarse sobre las consultas con el sí o con el no. ¿Qué tiene de malo? Lo que pasa es que esa élite se siente golpeada por los cambios democráticos que se está haciendo y por la presión del pueblo en avanzar, en tener gobiernos y modelos muy participativos con el pueblo hondureño. Ahora, usted lo ha dicho, el poder está en el pueblo y la democracia es la base en la que sustenta a todo gobierno. En ese sentido, usted como Rafael Alegría, de manera individual, ¿estaría de acuerdo que se le diera oportunidad, además de esta consulta que ha indicado la presidenta Xiomara Castro, se le pudiera consultar al pueblo si está de acuerdo o no en que se le pueda practicar el juicio político a la presidenta Xiomara Castro? Es que está, el juicio político está ya constituido, ¿verdad? En la constitución de la república. Lo que pasa que ese es un debate de las élites políticas, ¿verdad? Pero si un partido político alcanza un consenso, ¿verdad? De juicio político, pero eso podría ser una consulta. ¿Por qué no? ¿Verdad? Y si el partido nacional cree que podía ganarla, en el caso de Xiomara Castro, está muy equivocado. Es que esta élite política le falta, además de conciencia, le falta como tino político. Yo no sé, ¿verdad? Y es que si usted revisa esa clase política ahora aglutinado en el BOC, ¿verdad? Con Tomás Zambrano, con el otro Chávez, con Salvador Narrala y de asesores como Julieta Castellano y otros, ¿a dónde van? Estamos terminados, compañeros. Si le entregáramos cuota de poder a esa misma élite. Eso quedó a la historia, quedó atrás, definitivamente. Y deben de aceptar que estamos en un momento de transición de la derecha a la izquierda y de lo viejo a lo nuevo y de la dictadura a la democracia. Deben estar claros en eso y es el pueblo el protagonista en este momento histórico. Gracias.